¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa, el programa que nace en turismo. La segunda entrega del día de hoy, nosotros hemos realizado un recuerdo extenso a un lugar excepcional, estamos nada más en el templo del sol, pero eso será más adelante. Recuerda que tus comentarios o sugerencias lo puedes hacer a los comentarios electrónicos en tus pantallas. Y también, si este programa te gustó, no te olvides que los puedes ver en nuestro canal de YouTube y nos damos un me gusta. Bueno, como les comenté, estamos en el templo del sol, en nuestro recorrido a la ciudad, mitad del mundo, nos hemos encontrado con este... muy maravilloso. Y bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido muy... así que en este momento empezamos nuestra... ¡Gracias! 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 Y antes de conocer este maravilloso lugar, yo ya me encuentro con su propietario Cristóbal Ortega, quien es el dueño de este maravilloso lugar, que es el Templo del Sol. Así que maestro, bienvenido a nuestro programa. Quiero que me comente un poco más, ¿por qué se llama el Templo del Sol? Bueno, estamos a 3.000 metros de altura en el volcán Pululagua, toda esa maravilla que provoca este volcán apagado. El Templo del Sol nace como un estudio que lo he realizado siguiendo el camino del Intiñán, como nuestros antepasados ubicaban estos sitios sagrados, donde se acumulaba toda esa energía del Sol, y para uso terapéutico. Estamos en el ombligo del mundo, en la mitad del planeta, pues el Templo del Sol nace como réplica de esos grandes templos de hace cientos de años. Bueno, queremos saber cuántos metros cuadrados en sí tiene toda la infraestructura. Bueno, son 10.000 metros cuadrados. Bueno, este sitio, pues, quizá en el Ecuador es el único sitio donde usted tiene 10.000 metros de exposición en el interior, en los exteriores. Hay más de un millón de pedazos de piedra de roca que están incrustados y todo es reciclado del sector de las minas que estaban botados, tirados, pues hemos reciclado para construir este espacio y donde se comparte lo que es mi arte, mi escultura, y contamos un poco de nuestra historia, de nuestra medicina y de nuestra filosofía andina. Bueno, y como cada uno de ustedes observará, nosotros estamos con un maravilloso Sol, pero aparte de eso, recordarles que vengan con la vestimenta adecuada porque hace frío. Nos encontramos, se podría decir, como una parte de los Andes, ¿no? Bueno, el frío como que es psicológico, ¿no? No olvidemos que todo el viento viene del Pacífico, o sea, de la tipo esmeralda, es calientito y estamos a 3.000 metros de altura y crea esa neblina que podemos ver y solo al ver le tenemos un poquito de miedo, temor para ese frío. Es calientito ese frío, caliente se podría decir, pero no, es un clima así templadito, no es frío como en los páramos, por ese cambio climático que tenemos aquí. Estamos a 3.000 metros de altura, pues es un sitio adecuado para armonizar con la naturaleza, es un sitio especial para conversar con las flores, con las plantas, con la energía y en especial aquí en el Templo del Sol. Maestro, ¿qué tipo de fiestas se realizan dentro del Templo del Sol? Y queremos saber qué fechas. Bueno, son cuatro fiestas muy importantes que es obligado estar aquí. Yo, bueno, con mis viajes en diferentes partes del mundo, pues viajando, tengo que estar aquí las cuatro fiestas importantes que es el 21 de marzo, son las fiestas, nosotros les llamamos el Pauca Raimi, el florecimiento, el nuevo año, los nuevos sueños. Luego viene el Inti Raimi, agradecimiento a los granos secos, a la comida, las grandes fiestas que se hacen hasta ahora día, el Inti Raimi en todos los pueblos. Luego viene el Coria Raimi, dedicado a la mujer, a la tierra, a la ñusta, a la reina, que nos da la vida, así como la tierra también nos da la vida, la mujer es una mujer especial, se le hacen las grandes fiestas. Y terminamos con el Kapak Raimi, la fiesta del adolescente, también de la planta, cuando está creciendo o mal toncito, pues también hacemos esa gran fiesta. Son cuatro fiestas muy importantes, astronómica, matemática y espiritualmente aquí en el Templo del Sol. Así que no te olvides de visitar cada una de esas fechas y disfrutar de lo mejor que te ofrece el Templo del Sol. Y bueno, una pregunta global, adentro, ¿qué es lo que nos ofrece el Templo del Sol? ¿Qué es lo que nosotros podemos disfrutar? Bueno, de entrada siempre tenemos música y danza los fines de semana, recibimos a la gente, ingresamos a la cámara solar, donde toda esa energía del sol nos limpia, nos purifica, nos energetizamos porque estamos en un sitio sagrado que es la mitad del mundo, toda la energía del cosmos llega acá. Tenemos una sala donde hablamos un poco de lo que es la medicina andina, con aromas, con plantas, para un poquito relajarnos con mucho estrés. En el segundo piso está una gran sala de mis obras precolombinas y esculturas, donde hablamos un poquito de lo que es el arte milenario y el arte moderno. En el tercer piso tenemos una, donde está mi estudio, donde yo me encierro por días, semanas a crear mis obras de arte y luego llevar al mundo entero para exponer. Y luego salimos a la terraza a ver toda la maravilla de alrededor, vemos a Catequilla, Callambe, San Antonio y si vemos al occidente vemos todo, la naturaleza y también estamos un poquito en la parte de afuera exponiendo obras, esculturas en gran tamaño de la misma roca del sector y el templo de la luna. Así que si tú quieres saber un poco más de lo que es el arte y saber acerca de nuestros antepasados, pues no te olvides de visitar este maravilloso lugar que es el Templo del Sol.